Vamos del hotel, chicos, hotel, ¿cómo se llama el hotel este? Joder, madre mía, Corendor, Hotel Corendor, aquí en Amsterdam, y vamos hacia, eh, cuidado, abeja chunga, que me picas, que me persigue, que me persigue, que me persigue. Estamos en el tranvía que va a Central Station, como veis ahí, y de ahí cogemos el autobús en el 891, que nos lleva hasta el pobrecito que se conectaba, voy a poner el nombre, queda como Saint Chan, o algo así, así que vamos de camino. Bueno, ya estamos en Central Station y vamos a buscar para coger el autobús hacia el pueblecito de los molinos. Bueno, pues ya estamos en el andén, aunque no lo parezca, fijaos que no lo parece, pero estamos en el andén para coger el autobús. Este es el autobús que nos va a llevar a Saint-Sé-Chan, para ver los molinos de, bueno, pues lo más popular de Holanda, en cuanto a los molinos. Bueno, mientras esperamos al autobús, fijaos ahí arriba, eso de ahí arriba, son columpios que te suben 10 metros sobre la plataforma y te sacan fuera para ver el paisaje. O sea, es un poco flipante, pero fijaos la... hay altura o no para esto, mola mogollón. O sea, es una pequeña larga o no para esto, y además es una pequeña larga. Fijaos a ver de todo ahí. Fijaos a ver de todo ahí. Fijaos a ver de todo ahí ahí. Fijaos a ver de a mí partout ahí. Oye, te viene por ahí, eh. Ah, mira, esos molinitos pequeñitos. ¿Qué son los míos? ¿Dónde estamos? ¿Hay otro? Hay dos, donde? Ya hay uno atrás. Ah mira hay otra ahí Hay dos ahí pequeñas La cámara no se coge La cámara no se coge Bueno pues ya nos ha dejado el autobús en San Shoshans Y tenemos que buscar Los molinos No, todos van para allá Mira, mira, el cartel está ahí A los molinos O sea, como que no se ve, ¿no? No se ve Hands up if you want to be here Estos molinos son chulísimos Este es del año ¿Qué pone ahí? 1693 A 1841 1975 Deben ser las restauraciones Y el ruido que hace cuando es guu Mira el ruido hace guu Cuando cae la pala hace guu El ruido hace guu El ruido del molino Mamá, pues pino una base normal que veo Blanque negra Sí Blanque negra Blanque negra Sí A ver, yo quiero 500 segundos No sé No sé El ruido hace guu El ruido hace guu ...y ya es nuestra última noche en Ámsterdam, ya mañana por la tarde volvemos a Madrid. Esta mañana hemos estado viendo Los Molinos, en una localidad cercana, y ahora por la tarde pues una vuelta por Ámsterdam. Y esta noche cenaremos al lado de un canal, voy a cruzar el semáforo, cenaremos al lado de un canal para despedir el tour, y ya mañana para casa. Y luego ya cogemos la autocaravana y seguimos ruta. Bueno, pues acabamos de cenar al lado del canal, alucinante, y ahora vamos a hacer una especie de video bye bye, video despedida. Mira, mira, eso se encalla. Aquí la gente mola porque hace lo que le da la gana y no pasa nada. Todo el mundo se respeta, hace cada uno lo que quiere. Ves a la gente cenando en la puerta de la casa, hay gente cenando en el canal. Y bueno, cada uno lo que quiera, una vida tranquila, normal. Vaya vistas, eh. Está chulísimo. Ahora hemos visto hoy como tres o cuatro accidentes de bicicleta, aquí van, eso sí, la bici peligro. Pero es muy bonito. Es muy bonito, la gente es genial. Bueno chicos, luego salgo otra toma chula. Bye bye. Gracias. 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 Gracias por ver el video.